Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recientemente hice un video hablando sobre qué le pasó a los Chainsmokers en el 2020 porque, algo es seguro, fue el año más inactivo que hemos tenido por su parte en un muy largo tiempo. Hablamos de lo que hicieron, de lo que no hicieron y de lo que potencialmente iba a ocurrir en el 2021, incluso 2022. Y muchos de ustedes en ese video me escribieron que hiciera algo parecido con Martin Garrix porque, algo es seguro, su interés bajó a montón. Y esto no es por culpa de la industria, es más que nada por lo que ocurrió y lo que está ocurriendo a principios de este año y también porque él no tuvo muchos lanzamientos. Así que si llegas a disfrutar de este video, no dudes en dejar un like y comentar y si eres nuevo en el canal, suscríbete para ser notificado cada vez que suba algún video relacionado al mundo de la música electrónica. Así que veamos qué sucedió con Martin Garrix en el 2020. Primero lo primero, tuvimos un lanzamiento por su parte a principios del año. Fue Drown con Clinton Kane, una canción que fue más que nada como un future bass pop muy buena, bastante pegajosa. A mí personalmente me gustó y nos dio un buen panorama de lo que potencialmente podíamos tener de su parte ese año porque tenía muchos IDs debajo de la manga, tenía varios lanzamientos programados, en especial que se relacionaban a los festivales que iban a ocurrir. Pero XYZ, ustedes saben qué ocurrió en el 2020, ustedes saben la situación en la que nos metimos y aún seguimos metidos. Obviamente los festivales se cancelaron, con ellos se cancelaron muchos shows de él y simplemente tuvo que empezar a hacer malabares con lo que tenía. En lo que nos lleva a su siguiente lanzamiento, bajo el nombre de Martin Garrix, que fue Higher Ground con John Martin, un track Progressive House que a mí personalmente no me pareció nada del otro mundo, específicamente porque era Progressive House y no me parecía súper interesante viniendo de su parte. Tipo, tiene una producción estupenda, es algo que está a tope si se ponen a pensarlo, solamente que no era del todo interesante. Y eso fue todo lo que obtuvimos de Martin Garrix en el 2020, bajo su nombre popular, por así decirlo. Porque Higher Ground es un track que iba a ser lanzado después de un festival muy parecido a como lo hizo con Higher Life, con Tomorrowland o como lo ha hecho en festivales de ultra. Esto se supone que iba a salir uno de esos festivales. Entonces tuvo que como que apurar, lanzarlo un poquito más rápido, luego perdió la oportunidad de lanzar un remix que muchos estaban esperando. Todo empezó a nublarse, mismo caso con el tema de hacer shows en vivo. Y él dijo, ok, si este año va a ser así, yo creo que es mejor que me concentre en otras cosas. Lo que nos lleva a White Tram. White Tram es Marty, al revés por cierto, y es un alias que él tenía ya desde hace unos años, pero no lo había utilizado para lanzar canciones. Es un alias de música underground, techno, tecnomelódico, ¿verdad? Como que es bastante... es un house bastante minimalista hasta cierto punto. Y claro, como vemos que David Guetta está teniendo un montón de éxito con el proyecto Jack Back, como vemos que Colby Harris también le ha ido muy bien con Love Regenerator. Básicamente, Martin, supongo yo, le pasó por la cabeza. Creo que este es un muy buen momento para empezar a lanzar estas canciones que a mí personalmente me gustan y que antes quizás no iban a funcionar porque todos están concentrados en música de festival y no en música que se pudiese escuchar en un aspecto mucho más general. Entonces, tuvimos tres lanzamientos a través del nombre White Tram, pero ninguno de ellos es un track suyo propio al 100%. Todas estas son colaboraciones, entonces es X porcentaje White Tram, X porcentaje el otro artista. Tuvimos Alive, muy buena canción, fue la última que lanzó en el 2020. Tuvimos Fire y luego tuvimos su primer lanzamiento a través de White Tram, que fue Make Your Mind con Blood Clare, que a mí me encantó un montón. Solamente que de verdad desearía que él hubiese como que mostrado algo más personal suyo, ¿verdad? Como que un track de solamente White Tram, que potencialmente pudiésemos obtener este 2021 si las cosas salen bien y si sigue empujando este alias. Porque si ya lo puso en marcha, ¿verdad? Ya el tren salió de la estación. Yo no veo cuál es el chiste de frenarlo medio camino para hacer que Martin Garrix arranque o Aria Tony Wan arranque. Yo creo que él tiene que seguir empujando la música de White Tram. Y si está haciendo un montón de colaboraciones bajo White Tram, no hay excusa para dejar de lanzar música a través de White Tram, porque él puede hacer una parte y se lo deja al otro artista, que él la termine y luego tenga el lanzamiento más adelante. Eso fue lo que ocurrió con White Tram. Fue un año muy activo por ese lado. Entonces hasta ahora tenemos un total de cinco canciones de Martin Garrix en el 2020. Lo que nos lleva a la sexta canción, y seguramente muchos de ustedes no se esperaban esto, o quizás algunos de ustedes no saben que esto llegó a salir, pero él tuvo una colaboración con Florian Picasso a través del nombre GRX, que viene siendo Garrix, y este nombre normalmente recibe un lanzamiento al año, quizás un lanzamiento cada dos años o algo por el estilo. Es como un nombre que tiene ahí para simplemente lanzar cuando le da la gana y no pensar mucho lo que hizo, o simplemente para empujar al otro artista, como que ahí te va a dar un empujón. Entonces vamos a lanzar con mi nombre GRX. Sí, tuvo un track, se llama Restart Your Heart con Florian Picasso. A mí personalmente me gustó mucho, y si vieron mi top 10 canciones de Florian Picasso, ustedes saben que esta canción quedó en mi top 10, porque me parece que es así de buena, es fresca, tiene su lado innovador hasta cierto punto. Yo creo que es un buen track, de verdad, no el mejor del mundo, pero es definitivamente algo que aprecio un montón, además. Que ya viene siendo su segunda colaboración con Florian Picasso, así que eso abre las puertas a que potencialmente tengamos una tercera colaboración en algún punto. No creo que sea en el 2021, ya estaría muy cerca de esta de acá, pero quién sabe, 2022, 2023, eso está ahí al aire. Y esto nos lleva a... Dios mío, agárrense. ¿Cuántas canciones lanzó bajo Aria 21 este 2020? Te voy a dar un momento, te voy a dar un momento para que lo pienses. Entonces, cero, no lanzó ninguna canción bajo Aria 21. Y dirán, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Si se ponen a revisar, él lanza una o dos canciones al año con Aria 21. Este es el primer año, 2020, en donde no tuvimos ningún lanzamiento de Aria 21. Y es... ahora se entiende, ¿verdad? Se entiende porque... No sé si vieron ese video que subí unos meses atrás, pero en ese video hablé de que Martin Garrix va a lanzar un álbum, supuestamente alrededor de marzo, bajo el nombre Aria 21. Va a ser su álbum debut con Aria 21. Y va a tener la esencia de, digamos, Daft Punk, Justice, con un toque muy de rap. Va a tener también un toque de gorilas. No va a ser exactamente electrónico. Estoy muy atento con eso. Desearía que realmente saliera en marzo, pero tengo un gran presentimiento de que lo van a atrasar, porque es típico como que... Si dijo marzo, lo más probable es que lo atrasen tres meses. Espero que ese no sea el caso. Espero que sí sea marzo, como lo prometieron. Pero sí, esa es la razón por la que no tuvimos ninguna canción de Aria 21 el año pasado. Es porque van a lanzar un álbum. Lo que quiere decir que pudiésemos recibir algún tipo de sencillo de Aria 21 en enero, febrero, o incluso algo antes, una o dos semanas antes del álbum. Espero que lancen sencillos, si no van a ser un lanzamiento bien repentino del proyecto de No Sabemos Cuántas Canciones Es y ¡boom! Luego, hay otro detalle que tenemos que tomar en consideración en todo este análisis, y es que Martin Garrix, él, a través de sus mensajes directos de Instagram, le dijo a un grupo de fans. Esta información no la he vuelto a conseguir porque, Dios mío, la escondieron en internet de nuevo, pero esto es 100% cierto. Él le dijo a sus fans en este grupo que él se estaba tomando su tiempo en el 2020 para concentrarse en su salud, ¿verdad? Básicamente, estar bien con su familia, estar bien con sus amigos, y concentrarse en su música. Él mismo fue el que empezó a frenar su 2020 y no veo nada malo en eso, porque cuando un artista frena, normalmente, sus años o la cantidad de canciones que está lanzando, cuando uno empieza a frenar eso es porque vienen cosas muy buenas. Y esto ya llevo mucho tiempo diciéndolo, yo creo que vamos a tener un álbum de Martin Garrix en cualquier momento, sea este año, sea el próximo año, eso tiene que venir. Y no estoy hablando de Aria 21, estoy hablando de Martin Garrix. Así que eso es lo que pasó en el 2020 y eso es lo que potencialmente puede ocurrir este 2021. Álbum de Aria 21, más sencillos, que sigue empujando Whitechram, pero yo creo que el hecho de que el interés suyo esté bajando, no creo que tengamos que preocuparnos de eso, su número de oyentes sigue ahí bien, bien arriba, tiene una base de fans muy dedicada y además le está yendo muy bien con Stamped Records, Dios mío. Él le está yendo muy bien con su carrera, eso es lo importante. Pero bueno, si te llegó a gustar este video, si te llegó a parecer interesante, no dudes en dejar un like, suscribirte, comentar si no lo has hecho y si estás interesado en clases de producción, si quieres llevar tu música más allá, quieres mejorar en lo que ya estás haciendo o no tienes ni idea de cómo producir música, únete a mis clases de producción. No necesitas nada, literalmente. No necesitas tener un equipo lujoso o la computadora de la última generación. Si tienes las ganas, si tienes la pasión, puedes unirte a mis clases de producción. Así que escríbeme por Instagram o Twitter y te enviaré toda la información. ¿Ok? Están invitados porque los cupos ya se están volviendo a llenar porque a principios de año muchos se pusieron metas de voy a lanzar una canción en una disquera este año, voy a comenzar a producir este año y obviamente muchos quieren aprender a producir o mejorar sus producciones. Pero dicho eso, gracias por llegar al final del video. Una vez más, espero que les haya parecido interesante y nos veremos en el próximo. Good. Bye. 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 Bye.